¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Crossfire, este videojuego de disparo en primera persona, antes reproducido por la empresa de Acceso 5. Ahora lo podemos encontrar en una de sus páginas oficiales de Z8 Games, vamos a aprender a cómo descargar correctamente este juego. Para poder descargar Crossfire vamos a tener que entrar en nuestro navegador y vamos a buscar la palabra Crossfire, vamos a darle Enter, siempre nos sale en la primera opción, le vamos a dar Enter también. Esto vendría a ser la página oficial donde vamos a encontrar todo lo referido al juego. Queremos entrar a la página principal, vamos a darle clic aquí en Z8 Games, esto vendría a ser el inicio o la página principal desde donde debemos empezar para descargar este videojuego. Esta página nos va a dar dos opciones, en la barra lateral abajo, como vemos nos va a dar dos opciones de descarga, ya sea en inglés o también en portugués el videojuego. Bueno vamos a tener que elegir uno, en mi caso yo voy a elegir el que está en inglés, una vez que estábamos elegido el idioma vamos a darle aquí en Games, donde dice Games y vamos a apretar la opción que dice Crossfire. Antes de darle clic en la opción de descarga vamos a tener que registrarnos en esta página, si es que tú no tienes cuenta en esta página vas a tener que crearte una cuenta, aquí donde dice Signup, yo le voy a dar clic aquí. Para registrarnos en esta página para poder entrar al videojuego, como vemos vamos a tener que poner un correo electrónico aquí, dos veces vamos a retirar el mismo correo electrónico, a marcar las dos opciones que nos aparece aquí, también la que dice No soy un robot y le voy a dar clic donde dice Crear una cuenta. Esto de crearse una cuenta en esta página es bastante fácil, ahora vamos a tener que verificar nuestro correo electrónico que hemos registrado. Vamos a entrar a nuestro correo electrónico y vamos a buscar la opción que dice de la página, como vemos Z8 Games. Vamos a darle clic en support, aquí en la opción de verificar le voy a dar clic en verificar, aquí nos va a salir otras opciones que tenemos que rellenar. Yo le voy a poner una identidad de irraqueña, acá vamos a crear una contraseña, bueno si es que ustedes no entienden mucho el inglés van a tener que traducir esta página al español, como en mi caso para que podamos entender un poco más, acá me dice Crea un nombre de foro, algo así. Como no puedo repetir la identidad que acabo de crear, voy a poner un nombre diferente, en este caso voy a poner Raimi. Acá abajo nos pide que creemos una pregunta secreta, en mi caso yo voy a elegir cuál es tu videojuego favorito. Ya bueno, voy a escribir acá el raquión. Ya esa respuesta secreta, recuerden es secreta, ustedes tienen que responder su respuesta secreta personal. Vamos a poner la fecha de nacimiento y le voy a dar clic donde dice Registro, automáticamente ya me habré creado una cuenta como dice Congratulation. Cuando hemos completado el registro nos va a enviar a la página que hemos empezado, ahora vamos a darle clic donde dice Download, vamos a buscar la opción que dice Download para descargar el juego. Acá en la barra lateral, arriba izquierdo aparece, o si no también le podemos dar clic donde dice Play for Free. Le vamos a dar clic donde dice Download, marcamos aquí, le damos clic y nos va a enviar a esta página donde aparecen todas las especificaciones del juego. Vamos a darle de frente donde dice Oficial Downloader, esto va a iniciar la descarga automáticamente acá arriba del juego. Como vemos, a algunas personas le dan clic directamente, doble clic y ya empezamos la descarga. En mi caso yo a veces lo saco al escritorio, no sé, tengo una manía con eso. Una vez que tengamos el instalador en el escritorio, vamos a darle clic a Ejecutar como administrador para evitar fallos. Vamos a aceptar los términos, nos va a salir este recuadro de acá, le voy a dar clic donde dice Siguiente. Aquí en esta opción Close Free va a empezar la instalación del videojuego en nuestra PC. Vamos a tener que tener paciencia, esto es de acuerdo a la velocidad del internet o también la velocidad de nuestra computadora. Como veamos nos acaba de cambiar el recuadro, aquí vamos a aceptar los términos, marcamos en la primera opción. Y le vamos a dar donde dice Next o Siguiente. Aquí podemos elegir donde queremos instalar este videojuego. Generalmente yo lo dejo en que se instale en mi disco local C. Le voy a dar en Next o Siguiente. Aquí también vamos a crear un acceso directo, le voy a dar clic donde dice Next o Siguiente. Acá podemos marcar la primera opción para crear un icono en el escritorio. La segunda opción no me gusta mucho, lo desmarco. Le voy a dar en Next o Siguiente. Y aquí vamos a darle clic donde dice Instalar. Automáticamente el videojuego se va a empezar con la instalación. En esta opción vamos a esperar que el juego Crossfire se instale completamente en nuestra PC. Vamos a esperar que esta barrita verde de acá se complete. Solamente tenemos que tener un poco de paciencia aquí. Una vez que sea completada la instalación vamos a darle clic en esta opción donde dice Finish o Final. Como podemos ver aquí ya tenemos el icono de ingreso al juego. Instalar una carpeta también. Esto de carpeta no nos sirve, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar estas dos opciones, el instalador y la carpeta. Y vamos a quedarnos solamente con el icono de ingreso porque ya tenemos instalado el videojuego. Vamos a darle doble clic para empezar a entrar al juego. Vamos a aceptar sí. Aquí nos va a salir el launcher del videojuego de Crossfire. Y le voy a dar clic donde dice Play. En esta opción vamos a tener que elogiarnos con nuestra cuenta. Vamos a escribir el nombre, la identidad y la contraseña con la que nos hemos creado nuestra cuenta. Y vamos a darle donde dice Login. Acá voy a tener que crear un código. Un nombre, un nombre. A ver el nombre Dirac. Que me lo voy a poner de nuevo. A ver si se puede. Confirmamos. Ok. Le voy a dar en Ok. Le he puesto el mismo nombre a mi personaje o a mi carácter. Dentro del juego vamos a poder buscar el Public Match. Bueno, si estamos en una región vamos a poder crear un mapa. Vamos a poder jugar. Y en esta opción donde dice Custom Match vamos a poder elegir también servidores. Como vemos hay muchos servidores. La cosa que yo quería jugar en Latam y hay poca gente. Como vemos hay poca gente ahorita conectada en Latam o Sudamérica. Voy a meterme a un país donde están jugando más. Mira acá como están Latam Sur, Europa, Charlie. Vamos a elegir eso y le voy a dar Join o Continuar. Y acá hay varias opciones. Mira, hay varios canales que podemos entrar. Acá en Canal 2 voy a entrar. Le voy a dar Join también. Voy a ingresar. Y aquí ya voy a encontrar varias salas para poder meterme a jugar. A ver. Como vemos este tipo. Hay un montón. Hay diferentes modos de juego en este videojuego. Como vemos podemos explorar un poco de los modos. Acá estamos jugando en Fall Wiz. Algo así. Qué gracioso. Tienen que llegar a la torre. En la torre creo que hay armas acá. Vamos a ver qué tal. No, ya se murió el de acá. Oh. Muerto, muerto, muerto. Ahora vamos a ver la chica. Si llega o no. Está con un chipote chillón que parece. Ah, en atrás la barra está continuando. Esa es una... Si te atrapa eso de ahí ya te mueres. Tiene que llegar arriba. Misión fallida. El otro equipo ganó. Como podemos ver acá hay diferentes formas de juego. Ya que estamos peleando contra los zombies creo que... O los alienígenas. No tenemos que dejar que suban arriba. Esa parte. O por todos lados suben. Algunos de acá dominan bien ya el juego. Y como vemos los FPS están buenos. Están estables. Se puede jugar con personas de otros países. O de otro continente. Es mejor dicho. Como vemos estamos probando el juego. En todo caso el juego funciona bien. Acá estoy jugando varios modos. Acá estamos matando a estos alienígenas. A esos zombies creo que... No sé ni cómo saltan ellos hoy. Acá tengo que configurar algún tipo de letra para saltar. Oye. Me infectaron. Ya te he infectado. Ni modo. Estoy infectado. Estoy infectado. Estoy buscando a quien. Este de acá. No, no, no. Oye. La sala. La sala funciona. El FPS funciona correctamente. Y todo en este videojuego. Estamos bien. Estamos bien. En realidad. Bueno. Si quieren descargarse. Pueden descargarse este videojuego. Está interesante. Tiene un montón de modos de juegos. Y también pueden jugar. Si es que no encuentran servidores en lata. Pueden jugar con gente de Europa. Como vemos. El FPS es estable. No veo fallas. Ya bueno. Espero que les haya... Yo voy a seguir practicando un poco. Espero que les haya gustado este video. Bueno. Nos vemos en un... Hasta una próxima oportunidad. En un nuevo video. Hasta la próxima. Bye.